La canción de Chico Buarque Y que toda la obra fueran haciendo de lo que sucede en la misma letra Y hacer también como una composición como está compuesta la letra Que tiene ahí un juego también interesante La multitud se agolpa a la orilla de su cuerpo, inerte A través del cristal lo mira Flácido, trágico, lógico Y después el espacio lo utilizamos tipo pecera De esta forma también lo relacionamos con el cine El cine por una parte nos impacta con mucha fuerza Pero por otra parte el tema de que haya una pantalla También nos va acostumbrando a temas Pero que está ahí, no está aquí Bueno, un poco ese juego Después la videoproyección también que lo ha hecho Carlos Que ha utilizado imágenes de algunas películas de cine En las que aparece el tema de construcción Una buena propuesta, una buena idea Plásticamente era acojonuda, ¿sabes? Musicalmente excepcional Se ha realizado todo de una manera muy sencilla En colaboración, equipazo, ¿sabes? De gente maravillosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!